si uuuu calla donde me pongo matote ah? donde me pongo no se donde ponerme no weiii mira como quede wean aaaah mate a poder matote Rory si veia uno aprietele uno aaaah 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 yo que tengo los sentimientos que odio pero aqui sigo tranquilo yo fui real y tu solo jugaste conmigo ya bastante llore por las noches y solo mi hermana es el circo sin traición si wean si 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 hay una roca ooooh ooooh paso terrible viola canche de madre y ya si yo igual paso a medio viola no weiii si estaba pasando viola quien se lo echo mira matote 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 aaaah no se que cual de las tres weas eris wean eris la tele bueno donde me estais molestando me estais molestando matote oh matote que escarao si về oh que chara aumatoote Oh, eh, pasaba piola, pasaba muy piola Es que era difícil de esconderte Ah, era él A ver, a ver Ay, está lo choro Ya, aquí creo que no me pillan Pero andate, culiao, culiao, andate, andate, andate Andate, 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 and Oh, bueno, me viene y quedando Madota, ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? No sé, no sé, no sé No le engaite Pero lo bueno es que hay uno menos ¡Cállete, cállete, cállete! Ya ¿Estamos los tres tíos? Acá, acá, acá Cuéntame, yo también, yo también Muérete, güem Ya Quédate, güem Quédate, güem Ah, ya lo que ha echaron al Rory, te van a matar el Toki Lo están haciendo la psicológica, güem Rory, qué, tranquilo No están cerca tú y yo sí, no te preocupes No lo veo, no lo puedo ver, pero No lo piden ni cagando ¿Es el mejor que el mío? Ah, pero el mío pasa piola No, conchito ¿Dónde está el Rory? Oh Oh, pero ¿qué es él? Ah, ya cayé No, ya ganamos No, se quedan No, porque te moviste L1, 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 L1 ¿Dónde está el Rory? ¿Dónde está el Rory? Ahí, bugeaban la pared, estaba bugeaban la pared Está, que no sabían, eh No No, no, no Ay, no lo mató este Lo mató el Tomás Oh, él estuvo muy bueno ese No, güey, conchito Madre de nuevo Ah, Rory, podéis cambiar dos veces de forma Con triángulo Mira, güey, si este guleado del ¿Cómo se llama? Del Ariel, no sé No hubiera sido lo mismo que yo No me habrían pillado en la vez pasada Estaban sospechando esos objetos En serio, pasaba muy piola Están por acá, están por acá, están por acá, venga Chao No dispares, regresate, regresate Rory, devuélvete Entra a la casa de nuevo Eso, no, no, atrás, atrás, atrás Eso, ahí No, arriba, arriba No tan arriba No, un poco más arriba Ahí, por donde está el Ariel Me dice ahí No, tres hueones, mirá Ay, 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 ay No, no, arriba Puta, hueón Estoy encima de algo No, que son hueones Arriba ¿Cómo haces tú, compa, Tomás? Pésate Estoy trolleando acá Una poca Estoy escondido No podía ver más con el de abajo Chao, Ariel Yo lo hago la tina y me distorchó Ay, esto todo sigue esperando acá Eh, pero Rory, ¿pa' qué te vais? Estaba ahí cerca No Frío, frío, frío Tibio, tibio Caliente, caliente, caliente El Rory se está guiando No, el almohadón, no No te vayáis, po No 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 Me mataron ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, 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 no No, no El mató, el mató, el mató al horro No, no, no El mató, el mató al horro No, no, no No, no No, no, no Eso dispara, hueón No, no 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 El mató No ¡No, no, no! ¿Y last hit? ¿Qué? ¿Qué era, qué era, qué era, qué era? Ah, ¿duraron un cuarto minuto y algo? Pasaba super fiola Super fiola operación No, conchitumadre Conchitumadre, tengo que irme el oro del alma Está haciendo el wallrun, está haciendo el wallrun Sería la partida más rápida. 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 No, hermano, yo estoy perfecto. Sería la partida más rápida. 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 La partida más rápida más rápida拉an. Sería la partida más rápida. Al lado del mundo. No sabía que ya eran Ya esperaba lo que hagas Ya sabía donde acabear Te... te creo, man Ah, ya cagaron estos culeo La media barroca, hermano La media barroca, hermano Era la media barroca, hermano Ojalá va a ser piola, güey ¿Me veía donde Rory? Sí, me veía Rory La rola ahí baja, tío Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Querí, 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 querí No, no, no Corre lejos Te ven y te mandan ¿Dónde estás? Oh, con su madre casi me mata Oh, con su madre Mira como espera la hueona Oh, con su madre Ah, no, ahí se juega Está escapando ahí Ah... Está escapando ahí No, me cebó Todavía a tomar collective Me cebó, me cebó Un piano, mano Es un piano ¿Veas ahí vivo tu Fabrizio? Puta que lindo el piano Conchito madre Te culiao esta re cerca Como 3 veces Ha disparado al lado Matote culiao ¿Qué mierda eres weón? Soy un piano si vos dijiste Pasa ahí Puta que marico ¿Dónde deberás estar? Mira te doy una pista, soy de madera ¿Escuchaste el Silvio? Si hermano, muy cerca Mira y en mi weón Se pueden echar varias weas Es posible No me diga Que lo quieran Que lo quieran No ¿Qué? ¿Dónde está? Que lo quieran Era un balde Ahora gananá, ahora Mira painting Mira para ti Meulentas Tienen negativo pazar a Mira Vea 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 Me Oh, voy a cagar Mira, mataste Vamos a ver dónde estás No, igual te van a ver El Fabrizio, el reviso siempre Está acá, está acá, está acá, cerca A ver, el sello, no estoy ahí ¿Qué? 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 Qué mentiroso Está vistiendo ¿Un balde? No se me hubiera tirado la tos de la hora Así que si se mueven tan cagado Pasé de tío, la hija ¿Voy a dar pista a ustedes, Julio? ¿Me has visto una pista de gorra? ¿Te dices que era de madera o no? No, no se pilló, qué desgraciado ¿Quién te pilló? Ah, es como sabía, tenía inbox, loco Bueno, voy a trabajar con esto Es una garrería, Juliano Ahí está, Julián, el cojo Uh, patote ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Ojalá Qué heredad De verdad Está, está, está 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 muy bien Mira lo que era, yo VEETA POR FIN TENES QUE VARARLE MÁS RONDA Como el que TENES QUE VARARLE MÁS RONDA VEETA 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 VEARLE MÁSO TAM DONA